Lo que era un secreto a voces, ya ha sido confirmado en España. El delantero colombiano Carlos Baca es nuevo jugador del Villarreal. Llega procedente del Milan de Italia, dueño aún de sus derechos deportivos. El atlanticense jugará en el submarino amarillo, cedido en calidad de préstamo por un año y con opción de compra. Este miércoles será sometido a exámenes médicos para después integrarse al equipo, que estará iniciando su participación en la Liga el próximo 21 de agosto cuando enfrenta el Levante. Buscará el colombiano, aportar su cuota ofensiva y llevará al Villarreal a puestos de Champions, luego de finalizar la temporada 2016-2017 en la quinta casilla con 67 unidades, por lo que solo se clasificó para disputar la Europa League. Baca viene de marcar 34 goles con el Milan en las dos temporadas que estuvo con el club razonero desde mediados del 2015 y espera retomar su confianza cuando se una al equipo, hoy dirigido por Fran Escribá.